El día se hace noche y hay que ver lo que acontece A encontrarse con la sombra sale murguero de ley Hombre preso de sus sueños, sin gobernante ni rey Pocas armas en su mano y apenas la libertad Y pies cansados, doloridos, de tanto andar y burlar A medida que oscurece van copando las paradas Se escucha bajito un pombo, se escucha alguna tonada Así, así se formó esta burga de murgueros trasnochados De corazón enroscado y de su barrio enamorado siempre El estandarte no miente, de Villa Urquiz han llegado Para llevarse las penas viejo El Centro Murga, el Centro Murga Iluminados Como en cada febrero se presentan desfriando Ya por las avenidas su cantar se me escuchan dos Llegas de Villa Urquiza y tengo el querido barrio Orgullo su fortaleza, el Centro Murga Iluminados Ya por las avenidas su cantar se me escuchan dos Y de Villa Urquiza y el Centro Murga Iluminados Ya por las avenidas su cantar se me escuchan dos Y de Villa Urquiza y el Centro Murga Iluminados Ya por las avenidas su abenadadad Dice el tema de Villa Urquiza y la Delta Urquiza y la Delta Urquiza Consuelta, pasamos un cuento, detectamos la gracia Y somos la ruta del muero, la vida y el cañón Se troco el dominado, un pueblo que es la gracia Y prometemos dejarles el alma del corazón Y así, y así se lo ven Así hemos quedado presentando a todos los aquí presentes Y esperemos que la cosen tan bien como lo vamos a pasar nosotros Esto es un pedazo, un pedazo de lo que hacemos a día a día En el barco de los enriquecados Y así lo venimos a entregarle a todo corazón, espero que lo digan Son los negros que aún se trataron, sin calor y en ilusión Porque no pueden matarse los que vienen volando Con el caucho hoy denominado, ya comienza la función Y va a dar a que no cantar Y así va entrando el mundo Y así va a dar a que no cantar Y así va a dar a que no cantar Y así va a dar a que no cantar